Estamos cumbiando el mundo Ni dejemos que la aurora Nos encuentre siempre así Quédate Tu presencia me hace falta No permitas que la aurora Te separe así de mi Si te vas No tendré más tu sonrisa Ni en mi piel esa caricia Que me ha dado tanto amor Quédate No quisiera recordarte Que si llegas a marcharte Paz no habrá en mi corazón Quédate Quédate Te separe Te separe Así de mi Si te vas Si te vas No tendré más tu sonrisa Y en mi piel esa caricia Que me ha dado tanto amor Quédate Quédate No quisiera recordarte Que si llegas a marcharte Paz no habrá en mi corazón Mi corazón Quédate Quédate